Egoitz Hayo con el 5, David Medina con el 6, Ander Lafuente llevará al 7, Eneco Rubio con el 8, Nacho Rodríguez con el 1, Dani Guerrero y Ricky. El entrenador Ángel Viadero con los colegiados estamos con Raúl Chávez García como árbitro ayudante en primer lugar, Ángel Valverde. Sergio Rodríguez, el hombre que metió el centro para la oportunidad más clara del sexta Rivecuda con esa pelota, cuidado con esa pelota que se va a meter en el fondo de la portería de las Palmas Atléticos. Un balón en semifallo que pasó por la defensa amarilla, Rasita, parecía que no iba a llegar nadie. Levanta el brazo derecho y ahí va a meter la bola hacia el área, buscando a Germán en banda derecha que está dentro del área, mete un balón medido al segundo palo, le pega Adrián de cabeza. Despejó el portero Igor Echeverrieta. El centro, ahí está Nili, Amaga, le va a pegar con pierna derecha, la encuestra José Artiles, la encuestra José Artiles, el remate con el interior. Desde el pico del parrieta, nueva oportunidad, nuevo disparo al menos, las Palmas Atléticos están acabando sus jugadas en disparo. Y no está en el piquito del área, se va hacia afuera, intentaba filtrar ese balón y ahora es Pepe que la tiene en la frontal, le pega a portería a Pepe, el larguero de nuevo. Segundo larguero de las Palmas Atléticos. Pues no podía empezar mejor esta segunda mitad que con el empate a uno de las Palmas Atléticos. Jugada llevada por el hombre de moda en el conjunto amarillo por Nili en banda derecha, quien llegó hasta la línea de fondo, gol calcado a los conseguidos en Irún. Y finalmente el aries del nuevo Adrián que empuja la bola al fondo de la portería. Oscar buscando a Néstor, cuidado que la tiene en tres cuartos de cancha, se la mete para Adrián que pisa área. Le va a pegar a Adrián, el balón, gol, 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 gol. Gol, 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 gol. De la jornada de hoy, que le da la vuelta al partido, hace efectiva la remontada del conjunto amarillo y pone el 2 a 1 en el marcador. Esto cambia de cara en esta segunda mitad. Ahí va a pisar el área, la toca para José Artiles, José Artiles mete un centro, qué bonito, qué bonito. Gol, 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 gol. Gol de las Palmas Atlético. Gol, 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 gol de Pepe. Jugada en banda de José. Tiene 42. El sexto River saca la falta. La pica. Ese balón puede llegar al delantero. Y penalti favorable al sexto River. Un balón de falta. Y cuidado que puede conllevar amonestación para Ale Rivero. En el área. Ahí se dirige. Carrera. Vale Martín. La tiene que parar Ale Martín. A punto. Adivinó el disparo. Pero la pelota se fue por debajo del portero. Estableciendo el segundo para el sexto River. Aunque ya no tenga más historia este partido. Porque el árbitro, según entró el balón, pito al final del encuentro. Ya que las Palmas Atlético están consiguiendo el objetivo. El objetivo casi lo está cariciando. La semana que viene hay que refrendarlo con una victoria en el campo de la Real Sociedad B. Para intentar al menos luchar por la salvación directa. Recordemos que esta tarde juegan Leyoa y Atlético de Madrid B. Una victoria del Atlético de Madrid B sobre Leyoa. Haría que las Palmas Atlético tuviera todavía la posibilidad de alcanzar los puestos de salvación directa que en estos momentos ocupa el equipo vasco.